¡Gol! No había salido a la primera, tampoco a la segunda, pero esperaba la gloria para Javi Tamayo. El balón puesto por Manuel Caballero, templadita con la izquierda, al punto de penalti, a la zona de castigo. Se coló en el cielo de Jerez, el killer de Guada, Javi Tamayo, para cabecear hacia el gol, para desembarcar directamente en tercera división, marcó el killer, marcó Javi, marcó Tamayo, para mandar al Jerez Deportivo a tercera, abran los libros de historia y escriban la cuarta página de este equipo, marcó Javi, marcó Tamayo, el Jerez Deportivo está en tercera.